Bueno, muchos puntos de vista, la realidad es que aquí los que salen más afectados siempre son los hijos, son los hijos. Mario, ¿te das cuenta que enfrentar pensamientos suicidas hablan de una desesperación? De ya haber llegado a un punto de no retorno, casi casi. Tú dices, no la voy a recibir, ¿y si la hubieras tenido que recibir sin vida? Esa parte sí la comprendo, pero lo que no llego a comprender es por qué así de buenas a primeras te vas. Estamos hablando de un trastorno, de una desesperación que la ha podido llevar a quitarse la vida. Mira, entiéndelo, pero bueno, más de bien entenderlo, escucha a tu esposa, por favor. Ya la había yo dicho, Gaby, entiéndeme, por favor, amor, ¿cómo quieres que te explique? Yo estaba a punto de matarme, yo ya no aguanto. La verdad, a mí me dejaste sola con cinco niños. Desayuno, comida, cena, comida para ti, cena para ti, tu ropa, por favor, entiéndeme. Oye, Coral, ¿qué pasó en este mes que estuviste ausente? Mira, Gaby, te voy a ser sincera. Me fui, pero le estuve llamando para decirle, amor, me siento muy mal, estoy a punto de suicidarme. No sé, me sentía yo depresiva, mucho muy depresiva. Pero no me quiso contestar, me colgaba el teléfono, Gaby. Cada que le hablaba, colgaba el teléfono. Cada que le hablaba, colgaba el teléfono. Oye, yo sé que incluso pediste ayuda en una línea de emergencia. Sí, salí corriendo y la verdad te digo, yo ya estuve a punto de aventarme un coche. Un señor me detuvo, me atravesó y en la mera esquina había un letrero donde pedí ayuda. Ahí había un teléfono, pedí ayuda y me estuvieron ayudando, me estuvieron monitoreando. Pero yo me sentía, no sabes, Gaby, no, 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 no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie, porque incluso yo ya me desquitaba con los niños. ¿Y cómo te sientes ahora? Pues ahorita me siento ya mejor y tomé la terapia precisamente para estar bien con mi marido, con mis hijos, para no, la verdad, maltratarlos, porque con ellos era con los que me desquitaba. Pero de entrada tienes que estar bien contigo primero para poder estar bien con los demás. Estoy bien, estoy bien, Gaby. ¿Sinceramente crees que un mes de terapia es suficiente? No, no, yo quiero hablar con él sinceramente para tomar una terapia de pareja y salvar nuestro matrimonio. Pero aquí la que influye es mi suegra. Mi suegra es un amor, es un amor, pero la verdad ahorita no me deja ni ver a los niños. Me cierra la puerta y tú lo sabes, amor, tú lo sabes porque yo te quiero y tú lo sabes. Sé que estás diagnosticada con ansiedad y depresión. Tengo mucha ansiedad y depresión. No se te nota, perdón, pero sí se te nota. Pero te voy a decir, Gaby, he tratado de buscar ayuda, de controlarme, de estar bien con mi marido, con mis hijos, que es lo que quiero, ya tener una familia y que él también ponga de su parte. ¿Por qué? Porque él trabaja y nada más llega Gaby y dice, no, estoy cansado. No, oye, amor, mira, ayúdame con los niños. No, 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 me duelen mucho los pies. Tú no sabes todo lo que trabajo. Entonces, ¿qué hago, Gaby? ¿Alguna vez, Coral, has considerado que lo que no funciona es tu matrimonio? Yo lo amo, él sabe que yo lo quiero mucho. Yo sé que lo amas. Pero, ¿está funcionando tu matrimonio? Porque aunque haya amor, eso no significa que sean realmente una pareja, una pareja que se apoya, una pareja que se comprende, una pareja que tiene labores equitativas. Sí, yo como le dije la vez pasada, a ver, amor, vamos a cambiar mejor los papeles. Yo trabajo y tú te quedas con los niños. Y me dice, ¿cómo crees que voy a hacer? Le digo, sí, para que veas, yo trabajo 24-7. Eso estaría bueno porque, te lo dije hace rato, yo he estado en las dos posiciones. Y te puedo decir que aunque uno trabaje de sola a sola, estar en casa, hacerte cargo de los niños de la casa, y no es porque te pesen los hijos, no. Mucho trabajo, mucho trabajo. Los niños son hermosos, son el motor que tenemos en la vida, son hiperactivos, son niños. Sí, por ellos vivos. Pero es agotador. Y perdón, pero tan hijos de ellas son como los son tuyos. Y son cinco. Lo mínimo que podrías tú hacer al regresar a casa es, mi amor, ¿en qué te ayudo? Yo acuesto a los niños. Si no ves a los niños en todo el día, lo mínimo que podrías hacer es llegar a acostarlos. Eso es lo que yo le digo, Gabi. Y te cuento a platicar, oye, mijito, ¿cómo te fue? ¿Cómo vas en el colegio? ¿Qué estás haciendo? Pero me queda claro que, lamentablemente, no te das tiempo siquiera de convivir con tus hijos. Y eso es muy triste, muy triste. Sí, bueno, esta situación, ¿yo dónde quedo? No, es que también, yo hubiera querido tomar terapia, terapia juntos, pero me hizo a un lado totalmente. No, miren, miren, señores, de verdad, no debería ser una cuestión de género. Lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad machista donde se cree que la mujer tiene que estar forzosamente y ser la que se encarga de los niños de la casa, se tiene que sacrificar, tiene que aguantar lo que sea, no importa si no duerme, si no come, si no se baña, si no se atiende, porque esa es su labor. ¡Basta, señores! ¡Basta! Sobre todo en una actualidad donde, además de todo, las mujeres también trabajamos, trabajamos igual o incluso a veces más que el hombre. Y créanme que pocas mujeres llegan a su casa a encontrarse un marido que les dice, mi amor, ¿cómo te fue? Y pocas mujeres llegan a su casa sin voltear a ver a los hijos ni al marido a decir, híjole, me duelen los pies, estoy cansada, me voy a dormir, sírveme de cena, me voy a dormir. No, señores, si nosotras, si nosotras somos capaces, ustedes también lo son. ¡Basta ya! ¡Basta! Y eso lo debe saber tu madre. Y yo quiero conocer a doña Josefina, que quiero pensar que la involucraron en este trío sin explicarle bien cómo estaba realmente la situación.